Bueno, hoy un día muy especial con gobernadores, intendentes de la provincia de Santa Fe, de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, con múltiples programas que van en los municipios desde obras de desagües, de cloacas, de viviendas, de todo lo que significa ayudar a la tarea de los municipios, también con un programa de desendeudamiento donde uno de los abanderados allí está presente en primera fila, porque esto ayuda a poder afectar dineros que tendrían que pagarse a deuda con la Nación, a que esos recursos vayan a obras que benefician a todos los vecinos, obras de infraestructuras que nos han permitido, recién estaba muy orgulloso el Ministro de Salud dándome las últimas novedades, ya están cerrando los últimos análisis sobre mortalidad infantil, mortalidad infantil que cuando asumió Néstor era del 16,8 por mil, allá en el 2003, que en el año 2011, ¿no Juan? Lo habíamos llevado ya al 11,7 por mil y ahora ya las últimas mediciones nos están dando el 11,2 por mil. Un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras argentinas. A todos, a los que tienen la inmensa suerte de tener trabajo registrado, a los que todavía no tienen trabajo registrado pero tienen trabajo, en fin, a esta Argentina que ha generado millones y millones de puestos de trabajo. Yo quiero darle un homenaje a quien falleció hace pocos días, a Jorge Pereira. Quiero decirles que no es un homenaje de protocolo. Yo la familia Pereira la conozco de toda la vida porque la familia Pereira vive en la cuadra donde todavía vive mi madre y donde yo viví de los 10 años, 522 bis entre 7 y 8, fundamentalmente porque lo conocí desde muy joven y en épocas en donde conocerse era peligroso, donde conocerse con alguien que militaba era peligroso. Así que quería rendirle este homenaje. Mañana va a ser el día de los trabajadores y convocar a todos, como lo hice ayer desde las heras y como lo hacemos todos los días, a los argentinos y a todas las argentinas a seguir trabajando por un país mejor, un país sin violencia, sin nadie que incite al odio, al enfrentamiento con el otro. Se pueden tener ideas diferentes. De hecho, todos tenemos ideas diferentes, pero no hace falta estar en otro partido para tener una idea diferente. Por lo menos en el peronismo podemos dar cátedra de ideas diferentes adentro. Así que nadie se sienta mal por lo que decimos, porque en el peronismo tenemos una amplitud. Bueno, es una cosa en la que siempre nos han criticado y nunca nos han entendido algunos otros partidos por ahí de Latinoamérica. Definitivamente sí comprometernos como siempre, más allá de la ubicación, la identidad partidaria que hemos tenido, o por lo menos he tenido, quienes hablan desde muy joven, comprometerme como lo he hecho siempre con los 40 millones de argentinos, en seguir trabajando, en seguir empujando del carro como lo venimos haciendo, sin echar la culpa de nada a nadie, simplemente poniendo el compromiso y el esfuerzo del trabajo cotidiano, que es lo que decía yo ayer en las heras, todas las cosas que podemos contar. Si yo le leyera todas las obras que hoy hemos firmado con los intendentes de la provincia de Santa Fe, con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, con los intendentes de la provincia de Córdoba, lo que es el hospital de alta complejidad que está detallado, cada una de las cosas que van a hacer, ahí me suben todas sus banderas, peronismo militante, la UEMES, la Cámpora, todos, el socialismo, todo este colectivo, yo ya no hablo de partido, ni siquiera de movimiento, colectivo, un conglomerado, un colectivo de gente de distintas historias, de distintas experiencias, ¿quién podía decir que nosotros podíamos estar los peronistas con gente del Partido Comunista en el año 73 o ni te cuento allá por los 40 ni hablar, ¿no? Así que yo creo que todo esto es bueno, porque significa evolución y progreso. Cuando uno es capaz de incorporar a partir de las coincidencias, dejando para el final las disidencias, me parece que habla de un país que ha crecido, que se ha desarrollado y que ha crecido fundamentalmente desde adentro, ¿no? Desde la calidad de cada uno de nosotros, de los seres humanos, y la verdad que esto me hace y me pone muy feliz como Presidenta. Bueno, sí, como decía el otro día, hay de todo en todas partes, pero lo que es importante es que cada vez seamos más los que pensemos que lo más importante es el país y que, como yo digo siempre, la patria, la patria es el otro, que es la mejor manera de poder seguir trabajando. Felicitaciones a todos y a todas y muchas gracias y feliz Día del Trabajo mañana para todos y para todas.